iniciamos el 2022 con unos materiales de matemáticas de cómo se escriben y cómo se leen los números podrán ustedes observar que estas fichas nos van a permitir que los alumnos puedan identificar la escritura de los números que ha sido una problemática que se presenta lógicamente que los materiales que yo localicé pues no tenían después del 100 así que yo les elabore otra diapositiva otro pdf para que ustedes puedan trabajarlo con los alumnos además de eso viene una plantilla en blanco para que ustedes puedan no sé duplicarla y que los alumnos puedan trabajar en estos materiales también queremos agradecer que las imágenes diseño de actividades pertenecen a sus respectivos autores que son materiales educativos materiales educativos maestras puntocom y que son de manera gratuita en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que puedan descargar este material